Mientras Goku y Vegeta continuaban su intensa batalla en las colinas del planeta Vegeta, el destino del reinado Saiyajin pendía de un hilo. Los dos guerreros se lanzarían golpes y ataques de ki explosivos, creando un espectáculo de poder que dejaba boquiabiertos a los Saiyajins que observaban desde lejos. Cada uno de ellos daba lo mejor de sí para ganar la pelea, y a pesar de lo que pensaba Goku, Vegeta tenía un poder bastante similar a él. Goku también se esforzaba al máximo, la determinación de Vegeta por reclamar el trono le daba un impulso adicional. Ambos guerreros estaban decididos a ganar, y el resultado era incierto. Goku y Vegeta en un momento chocarían sus puños entre sí. Un gran choque de energía sacudiría todo alrededor de una gran onda expansiva. No es cierto, no puede ser tan fuerte, diría Goku. Prepárate para arrodillarte ante el nuevo rey, diría Vegeta. Goku y Vegeta tomarían distancia del uno al otro. Ambos se lanzarían un poderoso ataque de ki hacia el otro. Luego regresarían a corta distancia y comenzarían a intercambiar golpes con gran potencia. Mientras más pasaba la pelea, cada uno iría desgastándose, pero sin darse por vencidos. En un momento Goku le daría una fuerte patada en el estómago a Vegeta. Vegeta respondería con un fuerte golpe de puño en su rostro. Luego, Goku contestaría con un golpe en su pecho que lo haría retroceder varios metros. Después Vegeta llegaría a Goku con una patada voladora impactando con ambas piernas y lanzándolo lejos. Al caer Goku, Vegeta perdería el equilibrio y tropezaría. Vemos a ambos guerreros con la respiración agitada. Cada vez estaban más al límite. ¡Maldito desgraciado! Diría Goku furioso. ¡Cierra la boca, insecto! Diría Vegeta. Luego de eso, ambos se lanzarían el uno al otro. Se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Ambos explotarían su ki al máximo dejando un gran pozo bajo ellos. Tras tanta manifestación de energía, ambos perderían sus transformaciones al mismo tiempo. Debido a eso, cada uno tomaría distancia mientras recuperaban el aliento. No puede ser. Es más resistente de lo que pensaba. Pensaría Goku. ¿Por qué este idiota de Kakaroto se transforma tan bien? De no ser por la nave que me dio Bulma, no habría llegado a este poder. Pensaría Vegeta. Goku y Vegeta retomarían la pelea, aunque sus ataques eran más débiles. Habían perdido velocidad y potencia por sus graves estados. Ambos tenían sus uniformes destrozados, pero no se rendían por nada en el mundo. Goku llegaría con una patada frontal. Vegeta caería al suelo. Este trataría de levantarse, pero se le haría difícil. Derroté a Freezer. No creas que alguien como tú va a ganarme. Diría Goku. Por favor, con este poder yo también lo habría derrotado. Diría Vegeta. Al momento en que Vegeta se pone en pie, Goku le lanzaría varios ataques de ki. Este no los podría esquivar. Solo lograría cruzarse de brazos para resistirlos. El daño sería tal que Vegeta caería de rodillas con sus brazos vencidos. Desgraciado, mira cómo me diste trabajo. Diría Goku. Goku caminaría lentamente hacia Vegeta. Estaba listo para rematarlo. Se colocaría frente a él, señalándolo con su mano mientras cargaba una bola de ki. Ahora salúdame a Freezer en el infierno. Diría Goku. Vegeta cerraría los ojos mientras recordaba a Bulma. No estaba dispuesto a morir allí sin volver a verla. En el último momento, Vegeta se balanzaría a Goku. Llegando con un fuerte golpe de puño en su pecho. El golpe había sido tan letal que le rompería algunas costillas. De esa manera Goku quedaría en el suelo sin posibilidad de moverse. Ya casi. Diría Vegeta. Solo tengo que dar el último golpe. Vegeta comenzaría a ver borroso por su grave estado y por toda la sangre que había perdido. Aún así, trataría de atacar a Goku. Le lanzaría una bola de ki. Pero al hacerlo en tan mal estado, fallaría el ataque. Luego Vegeta lograría ver a lo lejos a varios Saiyajins que estaban acudiendo en ayuda a Goku. ¡Maldición! ¡Esos metidos! Diría Vegeta. Vegeta comenzaría a huir mientras los demás Saiyajins lo atacaban con rayos de ki. Algunos de los ataques lo harían caer al impactar cerca de él. Luego los Saiyajins lo rodearían listos para eliminarlo. ¡Maldita basura! ¿Cómo te atreves a querer matar a nuestro rey? Diría uno de los Saiyajins. Después de todo, fue quien destruyó a Freezer. Diría otro de los Saiyajins. Aún así, otros Saiyajins llegarían, eran rebeldes que apoyaban a Vegeta. Entre ellos se formaría una guerra. Gracias a la distracción, Vegeta podría huir de allí, aunque gravemente lesionado. Vegeta estaba a nada de desmayarse, pero hacía lo posible por mantenerse en pie. ¡Tengo que escapar y regresar con más poder! Diría Vegeta. De pronto, Vegeta chocaría con un Saiyajin. Al verlo, se prepararía para atacarlo, pero no llegaría a ser lo que se desmayaría. Días más tarde, Vegeta despertaría. Se encontraba escondido en una cueva. ¡Qué demonios! Diría Vegeta desconcertado. Vegeta trataría de ponerse en pie, pero una puntada en su pecho lo detendría. Tenía varios huesos rotos. Espera, aún no ha sanado. Diría un misterioso Saiyajin. ¿Quién eres? Diría Vegeta. Alguien que sabe que eres el verdadero rey. Diría el Saiyajin. No te preocupes. Te estamos cuidando. Cuando te cures, podrás volver a la batalla y derrotar a Kakaroto. ¡No lo entiendo! Diría Vegeta. No hay mucho que entender. No todos queremos a Kakaroto como rey. Diría el Saiyajin. Tu padre hizo lo mejor posible para que conserves la vida, así que no desperdicies ese regalo. Días más tarde, en las profundidades del espacio, Freezer saldría de su exitosa cirugía, regresando a tener el cuerpo de antes. Luego de eso, se sumergiría en un riguroso entrenamiento. Su orgullo herido por la derrota a manos de Goku lo impulsaba a alcanzar niveles de poder aún mayores. King Cold observaba con asombro mientras Freezer llevaba a cabo rutinas de entrenamiento extremos. Más fuerte, Freezer. No descanses hasta que hayas alcanzado un poder que ese idiota de Kakaroto no pueda igualar, ordenó King Cold. Freezer, ahora recuperado, se sometía a un entrenamiento intensivo que iba más allá de los límites que su raza consideraba necesaria. Su odio hacia los Saiyajins y su deseo de venganza lo impulsaban a superar cualquier barrera. Al regresar, no solo mataría a Goku, sino también destruiría el planeta Vegeta. En cuanto vea que estoy vivo, querrá matarme, pero se llevará una gran sorpresa, diría Freezer. Freezer seguiría entrenando con gran empeño, sin que los demás Saiyajins sospecharan algo, ya que todos consideraban que Freezer había muerto en aquella batalla. Por otro lado, días más tarde, Vegeta terminaría de curarse por completo. ¡Listo! Ya puedo derrotar a Kakaroto, diría Vegeta. Está seguro de pelear, deberías de entrenar un poco, diría el Saiyajin. Kakaroto debe de estar desde hace varios días como nuevo, ya que él cuenta con la tecnología del ejército de Freezer que le permite curarse más rápido. Esta vez le ganaré, será distinto, diría Vegeta seguro de sí mismo. Ese tonto solo tuvo suerte de que sus hombres llegaran, de lo contrario lo habría eliminado. Como digas, diría el Saiyajin. Solo trata de no morir, debes de ser el nuevo rey como lo quería tu padre. ¡Eso haré! Diría Vegeta. Momentos más tarde, vemos a Goku reunido con sus soldados reales. No encontraron a una Vegeta, diría Goku molesto. ¿Cómo es posible? Lo sentimos, gran señor. No es una tarea fácil, diría uno de los soldados. Cada vez que alguien encuentra su rastro, uno de los Saiyajins de la resistencia lo elimina. Luego recuérdenme eliminar a todos los traidores, diría Goku seriamente. Esos miserables traidores solo merecen morir. De pronto, el castillo comenzaría a temblar por una serie de explosiones. Vegeta estaba atacando desde afuera. Goku saldría cuanto antes topándose con Vegeta. ¡Miserable! ¿Todavía te atreves a regresar? Diría Goku. ¿Acaso me tienes miedo? Diría Vegeta. Ni un poco. Las ratas no me asustan, diría Goku. Entonces, será mejor que te prepares, diría Vegeta. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin desatando todo su poder. Sin dudarlo, comenzarían a luchar con gran intensidad. Goku y Vegeta intercambiaban golpes salvajemente, hasta que la presencia de una nave misteriosa los interrumpe. Era la nave del ejército de Freezer. Al verla, ambos tomarían distancia. ¡Oye! ¡Dijiste que mataste a Freezer! Diría Vegeta desconcertado. No seas idiota, debe de ser el tonto de su padre. Ese sujeto no le llega ni a los pies, diría Goku. De pronto, todos quedarían aterrados al notar que era el mismísimo Freezer quien había salido de la nave. ¡Freezer está vivo! Diría Vegeta furioso. No puede ser. Si yo lo maté, diría Goku. ¿Qué es lo que estás viendo? Diría Vegeta. Ten más respeto. Aquí el rey soy yo, diría Goku. Freezer se acercaría volando lentamente. Notaría, además de Goku, a Vegeta como Super Saiyajin. Vaya, el hijo del rey Vegeta, diría Freezer. Veo que tú también puedes tener el cabello de un rebelde. Freezer, no sé cómo es que estás vivo, pero lo seguro es que te mataré de nuevo, diría Goku. Goku. Kakaroto, no seas tonto. ¿Acaso crees que vendría a repetir mi derrota? Diría Freezer. Escapé por muy poco y logré recuperarme de mis heridas. No creas que me quedé de brazos cruzados. Estuve entrenando durante estos días. Supongo que esta vez será mi turno para matarte, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Freezer, pero al llegar a él, este con un simple golpe de su cola lo lanzaría lejos. No puede ser, diría Goku aterrado. No tenías esa fuerza. Pero ahora sí la tengo, diría Freezer con una sonrisa siniestra. Freezer comenzaría a elevar su ki poco a poco mientras el suelo bajo él temblaba. Los demás Saiyajins huirían de allí sabiendo la amenaza que representaba a Freezer. Primero los mataré a ustedes lentamente para después desaparecer todo el planeta, diría Freezer. Vegeta, no me caes bien, pero tenemos que pelear juntos en esto, diría Goku. Maldición, no lo puedo creer, diría Vegeta furioso. Aunque hayan logrado transformarse, no son rivales para mí, diría Freezer. Freezer se lanzaría como torpedo hacia Goku y Vegeta, golpeando a cada uno con un golpe de puño en su pecho. Ambos saldrían despedidos lejos. Luego ambos Saiyajins retomarían el combate al cambiar sus posturas. Ambos se lanzarían con todo hacia Freezer. Al llegar a él, lo atacarían con una serie de golpes consecutivos, pero el emperador del mal esquivaba todos los ataques como si nada. No puede ser, es muy rápido, diría Goku. Eres un inútil como rey, lo dejaste vivo, diría Vegeta. Cierra la boca, diría Goku. Freezer de un golpe a cada uno los lanzaría lejos. El poder entre el demonio del frío y los Saiyajins era claramente muy diferente. No tiene caso, no tienen oportunidad contra mí, diría Freezer. Los Saiyajins son una raza inferior contra mí. Deja de creerte importante, ya te perdimos el respeto desde hace mucho, diría Goku. Puede que seas un prodigio, pero tenemos algo que tú no. Sangre de guerrero. Por favor, no digas tonterías, diría Freezer. Goku se lanzaría hacia Freezer, pero el emperador del mal lo señalaría atacándolo con una gran cantidad de láseres de ki. Goku recibiría una gran cantidad de impactos por todo su cuerpo. Los golpes eran tan letales que éste no tenía oportunidad alguna de liberarse. Al cabo de algunos segundos, Goku caería al suelo de rodillas, sin poder moverse. Su piel liberaba humo por las quemaduras. ¡Maldición! ¡No tenemos oportunidad alguna! Pensaría Vegeta aterrado. ¿Qué es lo que pasará ahora que Freezer regresó? ¿Acaso Goku y Vegeta podrán derrotar al emperador del mal? Y aún más importante, ¿qué será del destino del planeta Vegeta? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 5 de esta teoría de Goku el Saiyajin de clase alta. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Suscríbete!